Lo único que iban a provocar es cabreo y mala leche. Aquí la cuestión es, ¿queremos resolver el problema o no queremos resolver el problema? ¿Queremos que esto, bueno, estirar el chicle de alguna manera, que esto aguante, que la situación, bueno, pues la... Oiga, yo lo sigo controlando, pero lo único que va a generar ese tipo de actuaciones es malestar dentro de la ciudadanía catalana, al punto que hemos llegado, al punto que hemos llegado, ya es como más solución. Ya está de nuevo aquí Madrid cortando, cortando, no nos... Bueno, si alguien quiere seguir echando leña al fuego, pues ellos sabrán, ¿no? Pero desde luego no creo que sirviera... Eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Me parece que sea desde luego una solución inteligente y mucho menos de política inteligente.